En este programa te contamos antes que en ningún lado que Marcelo Longobardi estaba en crisis con Radio Mitre, que estaba en conflicto con Jorge Lanata y que no volvía a Radio Mitre. Algunos publicaron Fumata Blanca, Ibe Esperanza, hay posibilidades. No, señores, acá te dijimos que no había posibilidades. Después vamos a ampliar un poco, pero Marcelo Longobardi no vuelve más a Radio Mitre. El número uno de la radio AM ha dejado su trono, ha renunciado a la radio, se queda a vivir en Miami, a seguir con su programa en CNN y no vuelve. Y en el medio, el responsable, Jorge Lanata, festeja en silencio.